Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Ministerio Público Capitalino determinó dejar en libertad a Julio César Martínez y Salvador Alatorre, ambos empleados de la empresa Gas Express Nieto, que el jueves pasado operaba en la pipa que ocasionó este siniestro. Su liberación ocurrió por falta de elementos que demuestren su presunta responsabilidad en estos hechos, mientras que Carlos Chávez, el chofer de la unidad, fue puesto a disposición de un juez de control. Por cierto, este hombre aún continúa hospitalizado debido a las lesiones que sufrió durante la... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.